¡Wooow! Alucinaría con lo que ocurrió En particular a aquellos que no tienen la temporada para jugarlo Y los que habían dejado el juego ¿Vale? Que de hecho es una gran cantidad Y que quede claro que una cosa no quita a la otra ¿Vale? Antes que nada entiendo que a algunos les puede haber parecido inadecuado De hecho, aunque fuera solo un 16% Los que se lo tomaron mal Ya habréis notado que he cambiado la miniatura El título de aquel vídeo Y eliminado todos los posts donde compartí aquel vídeo ¿Vale? El caso es que no me lo esperaba O sea, es ahora que leo los comentarios Que me doy cuenta de cómo se lo ha tomado esa Esa parte de la gente No ese 16% Y como os digo Fue con buenas intenciones Y no es para nada La primera vez que cubrimos este tipo de noticias a primera hora ¿Vale? Lo mismo ocurrió con la muerte de Lakshmi Cuando sacaron la cinemática de la familia de Zabala El final de Serafines Más recientemente Eclipse Y bueno, cada vez que hay un evento grande Toda la comunidad lo cubre de una Y en ninguno de ellos hubo ningún problema Así que no esperaba lo contrario al subir el vídeo de ayer Ahora no puedo cambiar lo que ocurrió Ni hacer que vuelvan los que se fueron De igual manera Ahora que os he leído He corregido el vídeo Los posts de ayer Y tendré más precaución Cubriendo ciertas noticias relacionadas con el lore En particular Espero que los que se molestaron Me entiendan igual que les entendí yo Al leer los comentarios Y que nos sirva para entendernos mejor En general En fin Sé que hay gente que ni se esperaba este vídeo Y otros que ni les va ni les viene Vale, no saben ni qué hacen aquí en este vídeo Pero creo que era importante Responder a lo ocurrido de forma pública Y corregir estos errores lo antes posible En cualquier caso Quedan más vídeos por subir hoy Vale, así que atentos a eso Espero que os No supongo que no que os haya gustado el vídeo Sino que os haya Parecido bien aquellos a los que os molesto Y entiendo de hecho que sigan molestos No puedo cambiar como os sentís Pero espero que esto sirva para entendernos un poco mejor Para nada fue con malas intenciones Dicho eso Como os digo Habrá más vídeos Vale, para los que los quieren Atentos a ellos Bendiciones Buen día Mejor semana Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno, otros Si vais a verlo Id a verlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás Adiós